Residentes de la colonia Colinas del Sol exigieron al diputado federal Cris López que antes de que se vaya aparezca por favor el dinero que hace falta para concluir la canalización de un cañón en la calle Alcón de esa colonia. Después de quedar inconclusa la obra, expone a residentes de ser víctimas de alguna desgracia anteliminente llegada del fenómeno del niño. El cañón en septiembre son las lluvias, viven más de 30 o 40 personas allí, una persona que no ve, gente de tercera edad y no se va a seguir la obra. Por parte de Cris López, como hemos escuchado, se acabó el dinero. Nora Cázares, presidente del Comité de Colonos de Colinas del Sol, acusó al legislador de haber dado órdenes de no continuar la obra para inaugurarla antes de que concluya su periodo legislativo el próximo martes 1 de septiembre. Este, incluso están con la fuerza, o sea, rápido porque él quiere dar el banderazo para retirarse, pero hay un cañón que están dejando un pluvial ahí, incompleto, y es el cañón que lleva un kilómetro hacia abajo, que ese cañón está autorizado y que supuestamente no, ya no hay dinero, nomás dejaron empezado y se llevaron toda la maquinaria. En Tijuana, UTV, Radio Informa.